Hola, soy Patricio Mena y te invito a que te quedes en casa. Solo sal cuando sea estrictamente necesario y llevo un cubrebocas y un gel antibacterial contigo en todo momento. Cuando llegues a tu casa, lávate las manos con agua y con jabón al menos 30 segundos, unidos como uno solo.